La gente bailando y tú bla bla bla, que se ataca yo, que qué basta ya Despierta el muchacho, llegó el taca-tac, que a todos les gusta, ay mamá Te veo atacado y bien sofocado, escribiendo cositas desesperadas Invento una cosa nueva, rajado Mira como dice mi taca-tac, que empiece la fiesta, taca-tac La gente bailando el taca-tac, todo el mundo gritando, taca-tac Súbeme el volumen de taca-tac, mueve tu culito, taca-tac También el pechito, taca-tac, que empiece la fiesta, taca-tac Súbeme el volumen de